Lleva a ese lugar, pero Dios ya nos había mostrado. Si nos envisaron el ceviche, nos volvimos dando gracias a Dios. A mí no me chocó, pero después un poco, yo le chocó. Después yo le dije, les han dado veneno en ese ceviche. Y ese que está allí, mostró a un cura que estaba conversando ahí con la ángel, y le hizo el ceviche. Ese, ese les ha hecho perder veneno. Cuando recién llegamos a Chiclán, que beban. Nos hicieron matar. Nos tomarán cosas mortíferas, no les harán. Pero hay que orar, no oras si te mueres. Que beban. Ahora no vas a tentar a Dios, a veces voy a tomar cosas mortíferas, doy gracias a Dios. Ahí sí te mueres, que se vive, está tentando a Dios. La Biblia dice, no tentarás al Señor tú. Y eso se lo puede poner el diablo acá. A mí le dicen, tomar las cosas mortíferas no te harán daño. A ver. Ese le veneno a tu comida y oras al Señor. ¿Cuál es el infante de Jesús Jesús? ¿Quieres hijo de Dios? Arrójate. Si Jesús se ha robado, ¿hacer? Sí, Dios. ¿Pobre? Jesús que le dijo, ¿dónde estarás al Señor tú? Dios. Así el diablo que saca el versículo, lo dijo, nada. Sí, vos. Vamos preparando. María Elizabeth Sandoval. Sí, está bien. Gladys, Magdalena, ¿está bien? Bien, Miguel. ¿Sora Luz, Santomar? Ah. ¿Sora Luz? María Elizabeth, ¿sora Luz, Santomar? Miguel, pero ¿quién para que lo traiga? Sí, está bien. Poso. Ya lo voy a llamar para que después no se acabe. Pero por eso, ¿quién? ¿Quién está ahí para que lo traiga? Sí. ¿Habrá alguien sin pulsar? Poso. Ah. Una motocicina lineal. ¿Quieres venir? No, puede. Que lo beba Carrillo Segundo. ¿Quién quiere algún buen samaritano? Que lo beba. Pues la calerita, estamos en la calerita. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Ha llegado uno de motocicina. Esa persona que se vio, ya parece. No, quizás. Y dice que algún buen samaritano. Ya, Ufres, ¿no? Ya, de aquí se fue. Ya, puede ir. Ya, otra. Apalia, Azucena, Edeke, Locodi. Ya, ya pegué a Locodi, pero es más sonora, Sofía. Pasa. Entonces, así, así van a estar atentamente las joyas. Ay. Vamos a orar para que... ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. A su nombre. Está presente. En el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cuántos estamos contentos en esta mañana? En el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Contentos y alegres por nuestros hermanos que van a bautizar. Amén. Amén. Almas para el Señor Jesucristo. Aplausos para Jesús. Aplausos. para que seas pastor te va a levantar dios no te va a levantar el pastor que está acá ni ningún hombre ya te va a levantar dios y dios va a revelar a otro pastor para que te ore así que no vaya a decir que dios me dice que voy a ser pastor ya a ver si va a ser pastor te voy a probar aleluya no se dejen allá por el diablo que me he muerto y a los tres horas he resumitado y he visto el cielo y dios me dijo que soy un dios nada aquí no se acepta eso cualquier cosa que usted sepa usted comunique ya al pastor ya y dice cuantas veces quiere viajar ahora hay otro que se quiere bautizar ya porque está enfermo y no se puede sanar hace de horas no se sanó entonces él hasta ahora no se porque no le sanó y ha tenido un sueño y en el sueño que se meta siete veces al agua y que lo va a dejar ya lo va a tratar que hace los coches que tiene también dice que tiene un sueño fuerte el sueño que tiene que ver la paja la paja es la mentira o sea el sueño del diablo hay tres sueños de la carta cuando está pensando en algo muchos piensan y muchos están queriendo esas cosas otros de de la paja que es del diablo que también se pone sueños y otro sueño de dios que de cuatro en cuatro Dios te da un círculo sueño esos sueños se cuenta al pastor la biblia que tiene un sueño cuente el sueño cuente el sueño con capítulo treinta y tres versículo de cuatro dice que Dios habla al hombre con sueños sus convicciones pero el hombre no entiende entonces aquí tiene que hablarle a un cristiano ocultor cuál es ese su presencia todo el capítulo lea la biblia ya si usted no lea la vida el diablo te va a hacer o si no se muere para ahí se puede Dios quiere salvarlo de petición, bueno, si usted no pelea por la buena batalla, nosotros somos soldados de Cristo para pelear contra las muestras satánicas de maldad, ya, no peleamos entre nosotros, no peleamos con carne ni sangre, sino contra el principal potestad de muestras satánicas de maldad, ya, por eso tiene que ser despierto, despierto, hoy día vengo a escuchar la radio, y siempre yo les digo, cuando salgan en vivo en directo, digan, estamos en vivo en directo de tal lugar, hoy día, domingo 11 de junio, entonces están dando un mensaje que sale, y yo vengo a escuchar la radio, en el Chota, porque el Chota está en campaña, está saliendo, ahorita está saliendo a nivel nacional, y el que está allí, no habla nada, estamos de aniversario, pero adorno, yo llamé a otro para que le dé, dile que estamos de aniversario, Iglesia Pérez, está la cosecha hoy día, domingo 11 de junio, y se fue, le dijo, después de un ratito habló ya, estamos de aniversario a esta región de Cajamarca, provincia de Chota, porque eso puede ser una grabación, pero si dicen la fecha, y si es posible ahora, entonces allí, si saben que es en ese mismo momento, y estamos más intereses en eso, entonces si estamos saliendo directamente, eso los compañeros también lo pueden pasar, los pasados también lo pueden pasar, pero ya lo están saliendo directamente, se habla bien, estamos saliendo directamente de la Iglesia Pérez de la cosecha de Chota, hoy día, domingo 11, la hora exacta, entonces allí, el oyendo así, el verdadero que está saliendo ahí, porque tanta mentira que hay, para eso no tiene que ser claro, por milagros, por el pastor Toma que dice, cuente milagros que ha recibido el día tal y tal y tal, en la Iglesia Pérez de la cosecha de tal lugar, Gloria a Dios, así tiene que estar diciendo, claro y preciso, que viva en Cristo, no es claro, es cosa suya, pero el pastor, el pastor le da ejemplo, y la Biblia dice que hay que aprender, y evitar la fe del pastor, venga, Gloria a Dios, así como el pastor habla clave, que también va a estar, si usted no habla clave, no es invitando la fe de nadie, que viva en Cristo, ya listo, vamos ahora para ir al Río, ya, a ver a ver, a ver, a ver, diáconos para acá, a hacer una oración por los diáconos, y a los pastores, ¿ahí tú hay otra? no hay, no? ¿quién? ¿Has traído ropa o no? ¿Seguro? Sí Ya porque ya te vas a mojar Ya vamos a hacer una ocasión Vamos ahora, vamos ahora para que Dios bendiga estas aguas Estas aguas a nosotros Señor Vamos a orar para que el Señor haga una bendición especial Para que usted que se vete al agua salga ungido por el Padre de Dios Y sea un creyente genuino Un creyente verdadero Un creyente despierto Amén Que resiste la cabeza del diablo Y que el diablo no tenga parte del diablo como usted La vida dice, prométete a Dios Resístelo al diablo Y de vosotros va a huir Nosotros tenemos que hacer unir al diablo Él no nos va a hacer a huir a nosotros ¿No? Algunos dicen, ay pastor Tengo problemas en mi casa, quiero cambiarme de casa ¿Usted está viendo el diablo? No Tengo problemas en mi casa, ayúdenme en mi oración para sacarlo al diablo de mi casa Yo no diga, ayúdenme en mi casa Porque los vecinos me tratan mal, me dirán mal Eso va a haber Pero usted por eso no se va a ir Que se vaya el diablo, pero usted se queda Que viva el diablo No te dicen, quiero ir de mi casa porque al lado hay un grupo Que se vaya el grupo y su demonio, pero usted se queda en su casa Amén Amén Nosotros no somos de los que movemos Sino los que resistimos al diablo Sométete a Dios, resiste al diablo Y de vosotros va a huir Ya Yo le diría varias experiencias Conozco como el diablo El diablo me vea una estancia De dos cuadras El diablo ya sabe que estoy llegando Y dispara Y dispara hasta donde Dios le permite Donde Dios no le permite Se puede encerrar en un baile Y un rato ya sabe Oramos Y viene Y viene la persona En otra iglesia Ya El diablo a saber que llegamos a esta casa Que nos habéis solicitado Dijo la bella casa Ahorita acaba de De irse corriendo al segundo piso Cuando usted venía por Por dos cuadras El diablo Y se lo lleva el hombre corriendo No se preocupe el diablo Dios lo va a traer Vamos a hablar la palabra de Dios Vamos a orar un momentito La puerta a casa Ya estaba orando Y suena la puerta del baile Señores Ya salió Ya salió Ya salió Y nos acompaña a orar Si Ya salió Vamos a ir orando Antes Entonces Orando Y el diablo Se desesperó Y Utilizó a la misma persona Porque había un sillón allí Me lo levantó Me lo quiso tirar No pudo Porque yo No estaba con los ojos cerrados Sino abierto Ya Y yo lo vi Pero lo hizo rapidito Y pero yo también fui rapidito Aleluya que viva en Cristo Deje eso al piso Deje eso al piso Satanás Sal de ese cuerpo Inmediatamente lo dijo Sal de ese cuerpo Manos atrás Y calle por tierra El hombre Manos atrás Pum Cayo como un gusano La mamá La hija Se quedó maravillada Gloria a Dios Señor Resiste el baldeado de vosotros Huirá Huirá Él tiene que huir No nosotros Vamos a orar Levanta el balde para Dios Gloria, Gloria, Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Y para el celestial Te damos gracias En el nombre de Jesús Bendice estas aguas Señor del río Bendice el río Señor Para hacer el bauticio Que sea un bauticio De bendición Señor Ten pida salva Esta salva Señor Encomir estas salvas a ti Señor Tu palabra es la ansiedad Y ellos han creído Señor Que tú nos estás enviando Viendo las señales Los milagros Señor Las bendiciones que tú haces En la iglesia Pentecostal a cosecha Gracias Padre Gracias Hijo del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Amén y Amén Buen aplauso para el Señor Los milagros Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Carlos Gionicosa, Andomar Orrillo, Ángela Alberto Pichero, Trigorio Santistero, Francisco Francisco Delácely Torres, Francisco Delácely Torres, Francisco Delácely Torres, Francisco ¡Miralo, Silvia Flores! ¡Mariano de la Trinidad mía! ¡Mariano de la Trinidad mía! ¡Wilmer Llobera Damián! ¡Mariano! ¡Mariano de la Trinidad mía! ¡Wilmer Llobera Damián! ¡Wilmer Llobera! ¡Mariano de la Trinidad mía! 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 ¿No? ¿Cómo la tarde de Bonel Vera? ¿Cómo la tarde de Bonel Vera? ¿Quiénes en los colores de un grupo? ¿Quiénes en la zona? ¿César Oyola Martínez? ¿César Oyola Martínez? Hay que venir uno más a Israel Hay que estar, se venga a buscar ¿Quiénes? ¿Quiénes en la boca? ¿Vamos? Levanten la mano Levanten la mano Francisco Valdez y Clópez Francisco소� Naomas Ahora sí, ahora sí entramos al Lindes Ediciorral José Joan Cammario Martoya Jorge Joan Ciudad Héctor Flores Visturo, Bardo Ruzario Bernías Carlos, Vito Bernías Carlos, José Dabon Sandoval, Luis Jaime Víchez Tiroque, Concepción Sandoval Sanzibre, Concepción Sandoval, Aferio Juara Díaz, Aferio Juara Díaz, Aferio Juar Aida, Manuel Bernías, Manajal, Xanope López, Oroca, Guillermo Vivao de Valls, Guillermo Luis Enrique Seña, Luis Alvarez Nioque Reynos, Wilma Seña Santero, Wilma Seña Santero, Silberto Seña Santero, Silberto Seña Santero, Silberto Seña, Luis Alvarez Nioque, Luis Alvarez Nioque, Luis Alvarez Nioque Reynos, Wilma Seña, Luis Alvarez Nioque, Luis Alvarez Nioque, Gracias. El autor Bautista Díaz, Juan Carlos Vidal, Chacuñal, Juan Carlos, Roberto Carlos, Chacuñal, Bautista César López, Bautista, Ricardo Valdera Bravo, José Moisés, Juan Carlos Flores, Luis Javier Llovena, Oscar Codonero, Oscar Codonero, Carlos Bautista Díaz, Juan Carlos Vidal, Juan Carlos Llovena, Carlos Vidal, Luis Javier 왕schos, Juan Carlos Vidal, Luis Javier Luterro, Luis Javier Guadalajara, Luis Javier Quintana, ¿Qué pasa San María Bernardo? ¿El pueblo de la ley segundo? ¿Segundo, Adel Galvez? ¿Segundo? ¿Agustín Bernardo? ¿Angel Augusto Sánchez Rojas? ¿Muchas que no nos centengan? ¿Lasgellos Pérez Ferdinands? ¿El pueblo de la ley segundo? ¿27? ¿ныхlegas de la ley segundo? ¿Los 안돼? ¿3? ¿Ven Gear? ¿Inste? Bienistically, Politik, Esteban Eulogio Roel, Elí, Bailón Moreno Contra Rafael Salir de Rojas Iber, Alba y Carlos Iber Alba y Carlos Alba y Carlos Gabriel Contra Luz de las Potencias Marcelino Ventura No 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 No. Luis Manuel López Ventura, Luis Manuel López Ventura, Luis Manuel López Ventura, Carlos Atelmos Ángel Aviv, Ramón López Ubex, Carlos Ramón Rodríguez, Carlos Patrono. Fraga that's from Tiers feels it 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 feels he'll be nice it feels it feel it feels it feels it feels it feels it feels it feel it feels itㅋ Luis Melo Santiago Vincenzo Gabriel Porte Allala The Vice Mayor of the red active Gracias. 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 Gracias.